Winners, antes de iniciar con el video quiero invitarte a descargar e instalar Project Z Oh si, que es Project Z? Bueno, es una nueva red social para conocer gente nueva Que conozcas nuevos amigos con intereses comunes de todo el mundo Así que, si eres un amante del anime, un fan del K-Pop, jugador de rol, blogger, gamer, artista Aquí encontrarás absolutamente todo lo que necesites Además, si te sientes feo, como yo, puedes encontrar hasta una novia Porque tiene una opción llamada Meet Que al momento de presionarla, pues te va a dar la oportunidad de encontrar amigos nuevos Como una novia Winners, tu le dices Hola guapa, como estas, quieres ser mi novia? Ella te dice que si Y pa' la casita Por cierto, ya yo tengo una cuenta en Project Z Para que me sigas y hablemos de vez en cuando allí Winners, esta aplicación la puedes encontrar en App Store o Google Play El link te lo voy a dejar aquí en la descripción del video O incluso en un comentario anclado para que puedan darle click Y al momento de registrarte, no olvides agregar mi código de invitación Winner Esto es para que te des suerte en el amor y en la vida Winner Si encuentran alguna novia Winner, háganmelo saber Oh, sí Bienvenidos al minijuego Atrapa a Dinopoyo En esta ocasión Todos los participantes Deberán tumbar A garrote o a puño A Dinopoyo Ni crean que me atraparán Inicia el minijuego Y sale corriendo Dinopoyo A la casa de dos pisos Se sube al segundo piso Y se lanza Ojito que lo roja Está buscando Uy, cuidado Un heroico casi le tapa un machetazo En la cabeza al pobre Dino Cuidado que lo está buscando Uy, se está formando una peli espectacular Son 20 contra 1 Tienen que tumbar a Dinopoyo Pero si Dinopoyo te encuentra Te tumbará primero a ti ¿Tú qué dices? Alias el Dino Me parece que Dinopoyo no tendrá la oportunidad de ganar Son muchos Ojito alias el Dino Porque están corriendo con la katana Como si fuera Naruto Alguien que me ponga la música de Naruto Por favor, Naruto Ya, ya Perfecto Dinopoyo sigue corriendo Y dice Ay, está otra vez Naruto Por favor, alguien quiere atrapar a Dinopoyo Se trata de escapar Se va a montar en la tirolesa Pero no puede escapar Porque está prohibido salirse de Brasilia Dinopoyo sigue haciéndole zigzag La elástica La de Ronaldinho Tenemos un participante en el piso y muerto Dinopoyo sigue corriendo Espectacular Cómo escapa Qué habilidades Qué movimientos insanos Para escapar Dino Ahora que analizo bien el panorama Dinopoyo tiene altas probabilidades de ganar Es más Si Dinopoyo llega a ganar Me corto la bola No, no, no Pero cómo se te ocurre cortarte la bola Dino Mejor manténglas en su sitio Sigamos narrando Porque Dinopoyo sigue huyendo Se mete entre la multitud Se sube a la casa de dos pisos Se queda escondido Se va Uy, uy Se le metieron con garrote Casi le pega en su catalazo Se trabó Se trabó en la ventana Logra escapar Y sigue corriendo entre la multitud Pero esta vez Logró agarrar un bate Y se va a poner en modo furia Dinopoyo, ¿qué es lo que es? Te voy a rebanar con esta katana Te vamos a hacer pollo guisado Yo eres Dinopoyo a la barbacoa Irán a cocinar a su abuela Madre mía, pero qué violencia Se respira en el ambiente Dinopoyo me iba Uy, uy, uy Así se lo tumba Pobrecito Dinopoyo Se siga corriendo de la multitud Mientras los Naruto Tratan de bajárselo Los kamikaze Los kamikaze Cuidadito que Dinopoyo Se enojó Empieza a tirar garrote Se va a tomar a uno Cuidado que los demás Se están tumbando Ay, se murió uno Por favor, levántelo Que se está muriendo ¿Qué es lo que es, puñeta? ¿Qué es lo que es, puñeta? Véngase, véngase ¿Qué es lo que es, mamá huevo? Por favor, Dinopoyo Contra tu lenguaje Nos ven, niños ¿Dónde aprendiste esas cosas, Dinopoyo? Por favor Ya, perdón, perdón Es que tengo rabia Véngase Toma su garrotazo Nadie me va a tumbar Toma uno, toma el otro Dinopoyo se aproxima a la recta final Tiene menos de la mitad de la vida Cuidadito que se lo aproxima Uno, dos, tres, cuatro Está Dinopoyo contra diez ¡Cuidado, Dinopoyo! ¡No! Y así terminaría este minijuego Como cosa rara Con todos muertos Pero Dinopoyo ha perdido En este segundo minijuego Tenemos la lluvia de Airdrop Deben lanzarlos todos allí Y correr alrededor Del círculo naranja El que se salga perderá El que quede vivo ganará ¡Lancen todos sus Airdrop! Yo acabo de lanzar el mío ¡Lancenlo ustedes! Les recuerdo que tenemos a un juez Mirando de la parte de afuera Que todos cumplan los requisitos Mientras todos caminan en cámara lenta Se aproximan los Airdrop desde el cielo El que le caiga encima morirá Y quedar eliminado Cuidadito que lleguen los Airdrop Siguen corriendo Traten de esquivarlos Cuidadito todos con los Airdrop Cuidadito Esquívenlo Esquívenlo No se salgan Cuidadito ¡Ay! ¡Madre mía! Se acaban de morir todos ¡Ay! ¡La tóxica! ¡Ay, el guía! He ganado yo como siempre ¿Por qué me tumbas, Connor? ¿Acaso eres estúpido? ¡Eh, Connor, calma! Te hicieron trampa ¿Qué está pasando? ¡Ay, no me digan que se buvió la sala! ¡Ay, se subió el pin! ¡Por favor! ¿Alguien olvidó pagar la factura del Wi-Fi? Por último, tenemos un minijuego final Que se trata de la guerra de Airdrops Todos lanzarán en la parte de arriba de Factory Un Airdrop Y al momento de que caigan ustedes Agarrarán su arma Y deberán matarse entre sí El último que quede en pie ¡Ganará! ¡Ya el mío cayó! ¡Me ha salido una SVD! ¡No voy por el dinopollo! ¡El dinopollo es mío! Inicia la guerra de Airdrops Se va a enfrentar el uno con el otro Se pueden poner paredes infinitas La idea es levantar la mira Pero no hay reglas Pueden tumbarse con granada si quieren Deben utilizar solamente lo que les apareció en el Airdrop Winner, ¿y qué pasa con lo que le ha aparecido a Airdrops solamente? Si no le salió arma, ¡se jodieron! Dinopollo trata de tumbar a la bestia Mientras tanto, Connor está en un enfrentamiento contra él mismo Parece que está bugeado Se esconde con paredes Mientras dinopollo trata de levantarle la mira A alguno Porque no se encuentra absolutamente nadie Se encuentra super solo Cuida y no que tiene al Diablo enfrente ¡No es justo! ¡No me ha salido arma! Entonces, ¡se jodiste, Diablo! Dinopollo con su SVD Sigue disparando con el defecto Le quito 65 de Vidal y hace el Dino Va por la bestia ahora Le levantó la mira ¡Lo falla! Estás muy manco, Dinopollo ¡Ay, me acaban de dar por la espalda! ¿Por qué no me hace enfrente? ¡Véngale! Sigue Dinopollo poniendo su paraleja insana Está a un tiro ¡Tengan cuidado! Porque Dinopollo está violento Se acaba de bajar con defecto a la bestia Lo acaba de mandar Malobi Todavía quedan varios vivos A ver, ¿quién se podrá bajar? A Dinopollo Dinopollo está muy insano ¡Ajante Dinopollo! ¡Ay, acaba de levantarle la mira! No sé quién era A ver, ¡Uy, el guía! ¡Murió el guía! ¡No sé! ¡Cómo! ¿Qué hace el guía vivo? Aprovecha el bug, guía Aprovecha el bug ¡Ojito que quedó Dinopollo contra Alias el Dino! ¿Quién ganará? La bandera más épica Dinopollo está a un tiro No se sabe cuánta vida tiene Alias el Dino Pero sigue disparándole Poniendo paredes insana Trata de levantar la mira A un tiro Una pelea familiar ¿Quién ganará? ¡Dinopollo ríndete! ¡Eso nunca! ¡Entonces para el lobby! ¡Ay, no lo espera! ¡No me remate! ¡Ay! Bueno, bueno Y así terminaría Otro minijuego Con todos muertos ¿Qué faltaba? ¡Ah, sí! ¡Suscríbete!